Taller de Apreciación Estética Pintura Análisis de las Pinturas de los Grandes Maestros En la Barca, Eduard Manet El tema es una instantánea como captada por accidente En la que se ve a dos personas Un hombre y una mujer en una barca Es el fragmento de una escena más grande En la composición El efecto de familiaridad y participación en el cuadro es grande La técnica utilizada en los ojos La indumentaria, el sombrero y el velo de la mujer y el agua Parecen toques rápidos de un pincel Técnica detallada que contrasta con la escena Aparentemente repentina Así, la imagen ya no es realista Sino impresionista Última forma del realismo Pero el tema, el fragmento de vida Sigue siendo realista Más que por su propia creación Más que por su propia creación Gracias por ver el video